Tengo miedo. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Guiar y corazón se te muere, si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando, conden glores y agonía. Porque tus ojos vivían y ese color de tu palo. Aún dormía, me danselo, y te no y te no. De la arima mía. Miedo, tengo miedo. Miedo, de quererte. Miedo, tengo miedo. Miedo, de perderte. Sueño, noche y día, que sentirme que un tempo, ay, vida mía, ya da mucho miedo. Miedo, de perderte. contigo entiendo si no te veo este querer es un castigo castigo que yo deseo yo en tus palabras no creo y en las mías tampoco por tu verás de loco ya me duele el pensamiento de este puñal depresionado me llevará mi agonía tu alegría y mi alegría gitano gitano de mi tormento miedo tengo miedo miedo de cararte miedo tengo miedo miedo perdita sueño noche y día que sin ti me caigo tengo vida mía que sin ti me harán ay mucho me haendo Sueño noche y día Caes en ti, me cae Tengo, ay vida mía Mi edad Muchos miedos Qué bien Qué bien Hay que ver la chiquitilla esta, eh Madre mía Y ahora lo podemos decir libremente, porque como hoy nos está concursando, ole tu, ole tu Eva, ahora entiende uno por qué esto se llama copla, porque eso se llama copla, lo que hace también Esto se llama copla, bueno, esto y lo que hay en el sentado Esto es una barbaridad, esta niña coge las canciones, las cambia, las mezclas, las hace suyas Ya estás cogiendo el tiempo, estás cogiendo el compás, la cara es magnífica viéndotela en el monitor, porque tienes una cara creyéndote la historia Y aparte de eso es emocionándose, ella misma, que lo dije hace una pasada y lo vuelvo a repetir Por eso te dije en una ocasión, seis artistas desde que se nace, y ya está, y esta niña es artista Y vive, tiene el pañuelo en la mano y los mocos por la cara abajo, si la quiere decir Ya vengo preparado con el pañuelo, con esta niña, porque que increíble, como yo sabía lo que iba a cantar, y sabía como lo canta Claro, venía ya preparado Es que lo estoy viendo, y es la segunda vez que canta esto, y no me lo creo, de verdad Sí, de verdad Y eso es lo más bonito, que no te lo crees No, no, es que también te voy a decir una cosa, la que no solo tiene que creer es ella No, hay que tener cuidado, porque claro, le estamos echando tantas flores, tantas flores Que a ver si ahora tú te vas a venir arriba No, no, no Y no, no puede ser, ¿eh? Que va, que va Te queda una semifinal por delante, y una final Claro Si es que llegas a la final Exacto Esperemos que sí Vamos a ir pasita a paso, y ahora mismo lo que tienes que hacer es encaminar la pasarela y volverte al sitio de los elegidos Enhorabuena, cariño Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos